Aún no encuentran al asesino de Daisy, pero recreamos sus últimas horas de vida. Esta área activa está todo al bulto, fue donde apareció el carro de Daisy quemado. Su hija visita a Jay clamando justicia. ¿Y del plebiscito? ¿Cuánto nos está costando? ¿Y de dónde sale el dinero de la campaña? Además, por años el gobierno invierte millones en siembras de productos agrícolas. ¿Y la cosecha dónde está Jay y sus rayos X? Mañana a las 10 por Telemundo, tu canal siempre. Gracias.